Vaya como fue, pa' encima, bienvenido, ojalá que nunca vuelve, así mismo es papá, cuando mueva, tírate pa' acá, estamos esperando, bienvenido, ojalá que venga, y dente una vuelta, pa' que se den cuenta, como el huevo, el carrito, aquí la calle es pa' generaje, pa' los que lunes con averaje, si me la cuenta, viendo como la inventa, ya tú sabes que, se sufre, se goza, se lucha y se aprende, esta es la que es, bienvenido, ojalá que nunca vuelve, se sufre, se goza, se lucha y se aprende, esta es la que es, bienvenido, ojalá que nunca vuelve, No es fácil, tampoco imposible, pero imprescindible, aprovechar su gran diversidad, una concreta que siempre resta, que mucho piensa, que más que nadie arriba la lleva, a la cual pa' su meta, oye, Se sufre, se goza, se lucha y se aprende, esta es la que es, bienvenido, ojalá que nunca vuelve, se sufre, se goza, se lucha y se aprende, esta es la que es, bienvenido, ojalá que nunca vuelve, Son muchos los nombres, que a ella se le da, intento de bondados, capital de la humanidad, Se sufre, se goza, se lucha y se aprende, esta es la que es, bienvenido, ojalá que nunca vuelve, Hola, dime cómo está, hace rato que te veo, queriendo experimentar toda la ciudad, Se sufre, se goza, se lucha y se aprende, esta es la que es, bienvenido, ojalá que nunca vuelve, A los que vienen de pasadita, o a los que ya se van a quedar, le damos su bienvenida y que sus sueños puedan lograr, ¡Muy a esta, hey! Hay que meterla dura aquí, ¡me encima, mal! ¡Mátenla como pueda! ¡Mientras tanto! ¡Me detente! Y aquí me vine a quedar, y ahora vengo a decirle a usted Bienvenido, ojalá que nunca duerme Bienvenido, siento agitado Oye, como es como hoy Mira, mira tú Bienvenido, ojalá que nunca duerme Oye, como vuelvo ahora Mira, métale ahora el pie Esta es la que Oye, ya está de boca en la que Esta es la que Mónia, tú sabes que tranquilamente podemos estar aquí Esta es la que Que venga, que venga El que quiera visitarla, que se tira para acá Esta es la que Oye, pero bueno, cuidado como siempre Esta es la que Májate a Brooklyn, que está de cancha Esta es la que Y el bro, fuímonos Oye, esta es la que Encima, papá Como dice Esta es la que Segura Aplausos Aplausos Aplausos